Chiquiarte 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a usar gris para el contorno de las llantas y las líneas de la ventana. Finalmente, vamos a colorear el cuerpo del autobús de amarillo. ¡Listo! Nuestro autobús está listo para ir al colegio. ¡Qué bonito! Hola, chiquis. Miren, ¿qué es esto? ¡Un camión de helados! ¡Sí! ¿Listo para dibujarlos? ¡Comencemos! Primero las llantas. Dibuja el camión y el faro. Otra llanta. La luz trasera. La ventana. Y la mejor parte. Y la mejor parte, el helado. Hagamos un techo. Hagamos un techo. Sombrilla. Parabrisas. Y todos los pequeños detalles. Finalmente, el gran helado encima. Así es como sabemos que nuestro camión de helado favorito se acerca. Hora de colorear, chiquis. Primero rosa para el camión. El dorado se verá muy bien en la ventana. Y algo de plateado brillante también. Verde para las llantas. Y un poco de marrón. Azul para el interior. Cian para el techo. Rojo para la luz trasera. Y el techo. No olvidemos el faro. Usemos verde para nuestro techo también. Las ricas bolas de helado con morado, dorado y rojo. Marrón para los conos. Y hagamos el helado grande sabor chocolate. Marrón para el techo. Marrón. Marrón para el cono. Marrón para el cono. Arrón para el cone. Marrón para el cone. ¡Suscríbanse! Chiquiarte